No hay más, esto es menos, cuando tenemos algo que contar Pero a veces solo es cuestión de fe No es la fe que en el cielo cae, ni tampoco de los necios que trae Porque esto es algo, porque esto es algo de nosotros dos Lo demás es lo de menos, más me convenzo de que ser así Que gurúes y chamán, les me casen Nos pasamos de vida buscando lo que estamos encontrando Porque no hay nada más que nosotros, que nosotros dos Nos zaman con medio de esperanza No hay miedo, tenía un beso Quiero empezar de nuevo otra vez Vos tienes la flor de suerte, lo demás es lo menos, esta vez no se nos va a escapar. Nos pasamos la vida buscando, lo que estamos ahora encontrando, porque no hay nada más que nosotros, que nosotros dos. La imagen que espera, lo debemos ser y al pesar, empezamos a ser otra vez, por vos. Y en esa suerte, esa suerte que tuvimos, elegirnos entre los demás, lo debemos ser uno entre dos. Esta vez no se nos va a escapar, esta vez no se nos va a escapar, esta vez no se nos va a escapar. Gracias. 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 Gracias.